16 años donde reafirmamos este compromiso con la memoria, como decía recién Mariano Politano también, un impulso a que se transforme por lo menos parte de la ex planta piloto en un espacio de memoria para la universidad, para que todas las generaciones de estudiantes, de trabajadores y trabajadoras sepan lo que pasó, sepamos que son hechos que pudieron haber sido evitados y no lo fueron, Mariano señalaba, bueno, la falta de presupuesto universitario y la falta de inversión hace que estos hechos puedan suceder de manera más común y no debemos permitirlo, por eso debemos ponernos juntos en este contexto también de nuevas autoridades nacionales, ponernos en conjunto, sindicatos, autoridades de la universidad en pos de garantizar ese presupuesto universitario que se necesita para garantizar justamente un trabajo rehumanizado de quienes habitamos esta universidad y los estudiantes que vienen a estudiar en la universidad. Siempre sostenemos que fue un hecho que marcó un antes y un después, no solo para esta comunidad universitaria sino también a nivel nacional. Fue un hecho que marcó un antes y un después, se instauró un día particular para conmemorar las condiciones y ambiente de trabajo en las universidades nacionales para todos y todas, así que entendemos que es a partir de esto, de ejercer la memoria de que podamos pensar inclusive en que los ingresos a la universidad tanto de trabajadores y trabajadoras como de estudiantes cuenten con una inmersión a lo que ocurrió aquí y todo lo que debe ser el cuidado de la vida como elemento fundamental en esta institución.